La Seguridad en el Estado de México, en esta legislatura, primero quiero celebrar la legislatura de las mujeres, de la paridad. Es la primera vez en la historia de la legislatura del Estado de México que hay más mujeres, lo cual estoy seguro que nos va a ir con bien en esta sesión de la ciudad. ¿Qué retos tenemos? Tenemos los retos de seguridad, tenemos los retos de la salud, con esta tercera ola, y tenemos otro gran reto que es la reactivación económica. Tenemos que ayudar, cuidar, para poder salir adelante de nuestro Estado de México. Diputado, inicia el pan con el pie derecho. ¿Va a haber la actividad política que va a... Va a tener que ser rotativa, como la mesa. Hoy arrancamos, recibiendo la mesa, y va a tener que ser rotativa. Ya en los pesos y contrapesos, en esta legislatura, cambiaron. Mauricio dice que nada más van a ser entre dos grupos. ¿Perdón? Entre dos grupos, dice Mauricio. Una primorena nada más, el pan fuera. Hoy lo vimos, que encabezamos, esto es muy sencillo. Será por votación de cada uno de los diputados. Y el que tenga mayoría en la votación es el que va a quedar. Yo le digo mucho respeto a mi compañero, que no tiene la razón. Y hoy lo vimos. Hoy vimos cómo tenemos mayoría. El Frente va por el Estado de México a precedir la mesa. Ellos tuvieron la oportunidad de demostrar lo que era ser demócrata. En los tres años siempre presidieron ellos más que una vez. Hoy estamos arrancando con el pie derecho, presidiendo la acción nacional. Y así va a ser. ¿Diputados? Va a ser a voto por diputados. ¿Diputados opinión acerca de la desaparición de los diputados? No va a pasar. Lo quiero dejar muy en claro. No se van a desaparecer los diputados. Los diputados van a seguir. ¿Por qué? Porque todos los días ayudan a los diputados. No van a desaparecer todas esas ocurrencias de querer desaparecer los organismos del agua. Eso no va a pasar. Ya vamos a dejarlo muy en claro. No hay manera de que pase ninguna desaparición. La agenda de Morena en el Estado de México es destrucción. Y eso lo vamos a parar. Pero ahorita el primer paso es lograr quién es el presidente de la Jucopo, ¿no? Es el primer paso, ¿no? Bueno, a ver, la mesa ya la tenemos y la Jucopo se va a tener que rotar un grupo parlamentario cada año. ¿Diputados van a seguir juntos, como dice hoy, la Rucola, en 23 y agencia candidata? A ver, queremos separar un poquito por lo que es esta alianza legislativa que va a estar en la 61 legislatura, como está en la federal. El 23 todavía falta mucho. Vamos avanzando. Hoy lo vimos en la legislatura pasada, eran aplastantes los gritos. Hoy no. Hoy el grito fue, ¡Viva México! Y así va a seguir. Vamos a trabajar por el Estado de México y por nuestro país. ¿La reforma electoral la van a impulsar? ¿Se detiene? No, vamos a analizar cada una de las reformas. Y lo quiero dejar muy en claro. Morena no tiene mayoría. El día de ayer, Nueva Alianza ya declaró que no va con el grupo de Morena. Esto quiere decir que menos tienen mayoría y aquí se va a trabajar en consensos por bien del Estado de México. ¿Ustedes iban en la alianza con el CRD? Sí, claro. ¿Eso hay un plan para que no los ayudase Morena? No, es que no tiene mayoría Morena. Morena no la mantiene 28 diputados. 29. 28, porque todavía falta una resolución. Lo cual quiere decir que no tiene mayoría Morena hoy, en la 61 legislatura, no tiene mayoría. Y vamos a legislar a favor del Estado de México. Muchísimas gracias. Gracias.